Empezamos el año pasado a hacer el Belén, queríamos cambiar un poquito el formato de nuestra celebración de la Navidad. Se nos ocurrió esto y se ha convertido en todo esto que hemos montado. La verdad que con mucho agrado porque le da pie a participar a todos. Todos tienen su momentito de gloria y la verdad que disfrutan mucho durante y sobre todo en los preparativos. Lo que tiene es que prácticamente en su totalidad está hecho por los alumnos, participan, lo han creado. Y cuando uno lo que expone es fruto de su trabajo, la verdad que se siente muy orgulloso y es lo que al final te queda. Lo que pretendemos transmitir es un mensaje y pensamos que es la mejor manera de hacerlo. Este año como novedad hemos traído animales vivos. Que una familia ha colaborado, nos ha traído unos chiquitos, unas gallinas y eso ha sido este año el boom del Belén.